Se convocaron en los exteriores de la delegación electoral de Pichincha para luego ingresar al auditorio e iniciar la capacitación para la recolección de firmas del colectivo Yasunidos. Serían 100 personas las que además replicarían en sus propios grupos en provincias y aquí mismo en los otros sectores de Quito. A fin de que los encargados de recoger las firmas cometan el menor número de errores posibles. Con una réplica de los formularios se explicó el llenado de los documentos, como por ejemplo letra elegible, nombres y apellidos en los espacios correctos. No se permitirá que el papel esté arrugado o sucio. Ya no sirve tampoco, entonces el formulario tiene que estar físicamente intacto. La cédula sea la verdadera y que la firma corresponda a la cédula. Si la firma no corresponde al número de la cédula, simplemente el sistema lo rechaza. Sin embargo, el debate se generó en el comienzo del plazo de 180 días para recoger firmas. Esta confusión sobre si el tiempo está corriendo o no, para nosotros es claro que el tiempo no está corriendo, nos lo han ratificado en esta sesión. El vicepresidente del Consejo Electoral, Paul Salazar, indicó que este colectivo fue notificado el pasado viernes, pero que el tiempo establecido aún no inicia. Los plazos empiezan a correr inmediatamente que reciben los formularios. El grupo, el colectivo ya unidos, se les ha notificado y con la resolución del pleno del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, hasta el momento no han venido a retirar los formularios. Hasta el momento, la Organización en Defensa por la Amazonía ya retiró los formularios el jueves 10 de octubre. A ellos ya les corren los 180 días establecidos por la normativa. Fandilara, Ecuador TV, su Televisión Pública.